Estamos en vivo por la web, FútbolParaTodo.com.ar Gran pase ahora, perfectamente habilitado De Buse para Ciro, Rius va a enfrentar al arquero, tiene el primero Allí va Rius, apuntó, disparó Chiarini, Chiarini Salva al conjunto millonario Insiste en defensa, el remate de Buse Golazo, goooool Goooool Golazo De defensa y justicia, toda la justicia Toda la certeza, toda la precisión En el pie derecho de Walter Buse Antes, antes Chiarini salvó a su arco Tras la definición fácil de Ciro Rius El rebote fue de Buse Y Buse dice que ahora, a los 3 minutos del partido Defensa y justicia 1 River 0 Walter Buse, el autor de un golazo La cercanía con el arquero le había complicado La definición a Rius Se queda sin ángulo, llega un defensor Se le ensucia el ataque Parece a defensa Pero acá le queda a Buse Que saca un tremendo derechazo El ángulo estaba rota la red Por eso la pelota no quedó dentro del arco Pero esto claramente es gol Y qué digo gol Golazo, miren la comba del tiro de Buse Siempre por fuera del palo Imposible Para el arquero Chiarini Rápido en el partido Metió presión Y ya está ganando defensa 1 a 0